Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y 4 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y señores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo unboxing y en este caso, toca al rey Elvis. Y toca al rey Elvis con esta película de 58, El barrio contra mí, que increíble, porque dirán, pero si las películas de Elvis, la mayoría eran vehículos de locimiento para su música y poco más, no era un actor brillante ni tenía... Pero, en este caso, la película tiene muchas cosas atractivas. No sólo la presencia de Elvis, del rey, en este caso, el rey creole, que en esta película es una historia de Nueva Orleans, de un nombre que va a reduccionar Bourbon Street, el barrio francés. Bueno, y aparece, por un lado, aparece el gran Walter Matthau, y además tenemos a Caroline Jones por ahí rondando, pero sobre todo, es que esta película está dirigida, ni más ni menos, que por el mítico, el legendario Michael Curtis. Y eso, director de Las aventuras de Robin Hood, Casablanca, un tipo de andar por casa. Y eso hace la película más especial, sobre todo, porque al contrario que la mayoría de estas ediciones, esta trae un extra. Sólo uno, pero uno muy importante, corto, demasiado corto, para mi gusto, pero muy interesante, y es el enfoque del director, Kim Creole, que es el título original del Barrio Contra Mí. Le damos, y entramos en esta versión, en esta visión del crítico e historiador de cine, Leonard Maltin, sobre Michael Curtis. Ahí lo tenemos, ahí tenemos a Maltin, hablando de Michael Curtis, y de todo lo que implicaba como director. Y no sólo eso, de las claves que le dio, aparte de salir muchísimos títulos de Curtis, de las claves que le dio al propio Elvis, durante el rodaje, como director, para mejorar lo que podía ofrecer el actor. Y para hacerle más actor, de hecho le dijo, una de las claves principales, ahí tenéis, que no sobreactuase, le convenció para que no sobreactuase. Y con eso consiguió una de las películas más sólidas en la carrera como actor de Elvis Presley, y de las más inteligentes en todos los sentidos, visualmente, argumentalmente, y del propio Elvis como actor. Así que, tiene un peso, tiene una importancia capital, porque tiene detrás a uno de los grandes, de las grandes leyendas como directores de Hollywood. El gran Michael Curtis, que era un director todoterreno, algo que también explican, y sobre todo un director que era capaz de saltar entre géneros sin ningún problema, cambiando de uno a otro sin despeinarse, y moviéndose con una elegancia y una facilidad pasmosa. Yo creo que es un artesano de Hollywood, de los que había muchísimos, pero no se les reconoce todo lo que deberíamos, y creo que es uno de esos cineastas que hay que recuperar continuamente. Fijaos, la composición de este plano y demás, ya te deja las claras que estás ante un tipo que sabe muy bien lo que hacer con la cámara, de verdad. Y, por favor, que lo vean... Yo lo intento explicar cuando queráis. O sea, esa composición con ese doble fondo, con el balcón del fondo de las chicas, el uso de la profundidad de campo, las cosas en distintos planos, el delante, ellas detrás, pero al mismo tiempo aportando esa situación de los balcones, eso es una maravilla, igual que esos planos bajo la lluvia. Era un magnífico director, era un magnífico director de Hollywood, y eso ayuda muchísimo a esta película, rodada en blanco y negro, y que se estrena en el año 58. Me gustaría que en vez de 6 minutos, durara 60 minutos, por lo menos, porque creo que Curtis se lo merecía, director nació de Hungría, pero, por desgracia, no es así. Así que, con esto nos conformamos, con estos 6 minutitos, porque creo que están muy, muy, muy bien, y sirven para pillarle el tono, para entrar en la forma de entender el cine, o de narrar cine, de Michael Curtis. Solamente es un detallito. Creo que está bien, ojalá tuviera más extras, y ojalá tuviera muchos más extras en ese sentido, pero la mayoría de estas ediciones vienen muy peladas, así que hay que agradecer, en su momento, a Paramount, que es quien editó esta película, para traerla con ese pequeño detalle, que creo que está muy bien, además, subtitulado. Así que, poco más. Saben que tiene la revista en el kiosco, que el papel es lo fundamental, que ahí estamos, que tenemos número 9 en nada, y por el resto, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran por aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Adiós.